El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió a las redes sociales de que pueden afrontar cuantiosas multas de hasta el 10% de su facturación si no eliminan el odio y el racismo de sus plataformas. Así lo señaló Johnson en la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes que estuvo marcada por la polémica sobre los insultos racistas de los que fueron víctimas algunos jugadores después de que Inglaterra perdiera el domingo en la final de la Eurocopa frente a Italia en el estadio de Wembley. Sin embargo, el primer ministro no desveló cuándo será presentada la llamada Ley sobre Daños en la Red en el Parlamento que el próximo día 22 inicia el receso de verano. Además, Johnson también avisó que se prohibirá la entrada a los partidos a cualquier persona que sea declarada culpable de insultos racistas contra jugadores a través de la Red.